El buscador de Google recuerda este día el 105 aniversario del nacimiento de Guillermo Haro, un astrónomo mexicano entre cuyos descubrimientos se encuentra un tipo de nebulosas planetarias llamadas objetos Herbiharo. De tal forma, el doodle de hoy muestra un bosque en medio de la noche con un observatorio al centro, desde donde se puede admirar la palabra Google formada por estrellas, entre las cuales se percibe la imagen del rostro del astrónomo mexicano. Entre otras contribuciones a la ciencia por parte de Guillermo Haro, se encuentran estrellas fulgurantes en la región de la constelación de Orión. Nacido en México en 1913, Guillermo Haro se graduó en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México antes de emprender una carrera en astronomía. Gracias a sus descubrimientos, se convirtió en el primer mexicano elegido para la Royal Astronomical Society en 1959. El legado de Haro perdura hasta el día de hoy a través del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, que estableció para apoyar a los estudiantes de ciencias y también administra un observatorio que lleva su nombre en el estado de Sonora. Notimex.